A los chiquillos, a los chiquillos, a los chiquillos, a los Víctor Chorrios, Víctor Hola Víctor, Chorrios ¿Dónde está mi sentidora? ¿Dónde está mi sentidora? ¿Dónde está mi sentidora? Ahora te lo encuentro, baila mi vida, baila mi vida, baila sin sentir Baila mi vida, baila sin sentir Cuando la miente hay en la cantina, se hace falta que no tiene nada de vida ¿Cuánto tiene, cuánto mal es? Así es la vida Nada tiene nada de, todo sin sentir ¿Cuánto tiene, cuánto mal es? Así es la vida Nada tiene nada de, todo sin sentir Víctor Chaca Chorrios Chorrios La chiquita, la señora de Dios ¿Cuánto tiene, cuánto mal es? ¡Los chiquillos, a los chiquillos! ¡Mos chiquillos! ¡Mos chiquillos! ¡Los chiquillos! ¡Madrid! ¡Los chiquillos! ¡Los chiquillos! Se fue con el amor, donde está el amor, donde está el amor Ahora que me encuentro, cuando es tu amor Ya te he venido, te imagino que sin ser Ya he venido, no lo haré sin saber Con toda la bestia de la plantilla Se fue con el amor, yo no lo he visto Cuanto video en nuestro hogar, así es que la verdad Cuando tiene ganado, no lo he visto ¿Cuanto video en nuestro hogar, así es que la verdad Cuando tiene ganado, no lo he visto Buenas soles Un saludo Un saludo Sarita, del todo central, María la Victoria, vamos a Chora, María, el bonito, el bonito y el amor Mónica, la piraña, la piraña, la piraña, la piraña, el nahi, la piraña, la piraña, la piraña, la piraña, la piraña, Porque viene tu dueño, porque viene tu hogar Darte la corazón sin todo para darse suerte No es Dios, yo te quiero tocar Cándote con los niños, la palabra de ti Porque viene tu dueño, porque viene tu dueño Darte la corazón sin todo para darse suerte 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 Jodira la corazón sin todo para darse suerte El frío día de su sabor, noche de tragedia En el fin de ilusión, en el fin de mi alma Hacia mi vida de su sabor, volviendo el corazón Mi nena que va a morar, toda tu silencia Mi nena que va a morar, toda mi familia Hacia mi vida de su amor, por la virtud Mi nena que va a morar, voy dejo de ti Mi corazón, que voy a hacer Mi corazón, así moriré Mi corazón, que voy a hacer Mi corazón, así moriré Mi corazón, que voy a hacer Domingo I en el rancho entre Velasco y la B Las Andalas Bramarra A ver, Rocín Ángel Beto Beto Isabel Atarra el somo, lo quiero Ay, no sé si no Turbo Camarón Para mí Rico Turbo Camarón Toda la vida camaronea No me da vergüenza, Turbo Camarón Es una parada vida, Turbo Turbo Camarón 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 Dispuso лесa que no laUNG notar la vida, Turbo Camarón A вперcuh eyes, Turbo Camarón 拍a ilusión del sartén, Turbo Camarón No me voy a quedar, 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 no me voy a quedar. Marcos Loportales Chachete Marcos Su ciudadana me quisiera A mí me voy a dar la noche Su ciudadana me estoy pensando No me voy a dar la noche Su ciudadana me estoy pensando Contigo a tu amor Su ciudadana me estoy pensando No me voy a dar la noche Si yo puedo Me estoy 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 Me estoy Ay Me S Y ya me ha dejado el amor Y yo creo que me voy 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 Para Víctor, Charrios La Sata La Chiquita de la Ciudad Andrés y la gente de la Primera de Vida en Salvador Los Chicocholes Víctor Chiquita Romero y Volando Calerón Chiquita de la Ciudad Yoco Yoco Sata Marcos, Los Portales De Casa Pachete Y el Japón de Volando a Vida Y los Chicocholes Chicocholes Ahora, ahora, ahora Yoco Yoco Tú también Nos stay Preguntando Siempre Tendrímame Amara Y aquí Sontmuş Te gan Phoenix Lo que no va tu transactions No Quiero Te ganar Y aquí �iorCocholes Sleness Sently Ar V Lab No C ¿Por qué el amor que te llora? Si es que tú creces en mí ¿Por qué el amor que te lloró? ¿Por qué estás en eso? ¿Por qué estás en eso? Chuchurro Chuchurro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.